Pues Daniel, el patio de San Andrés, lo primero de todo, preguntaros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esta situación? Bueno, buenos días a todos y nada, pues aquí estamos encerrados en casa, como todo el mundo, claro. ¿Actualmente estáis cerrados? Claro, claro, está cerrado el bar hasta que nos dejen. Yo no sé, esto va a ir para largo, yo creo. Nos queda, nos queda, yo creo que sí, que todavía nos queda un poquito, así que yo creo que nos toca pensar un poco en cuándo volvamos, en ir a veros. Claro, eso es importantísimo. Pues nada, aquí estamos, yo estoy en casa, pues cocinando cosas nuevas y hablando con el cocinero y preparando, porque en total es lo que se puede hacer, no se puede hacer otra cosa. ¿Aprovechando entonces para sacar nuevas recetas? Exacto, exacto, postres y de todo. Oye, entonces sí que nos quedan ganas de ir a probar alguna. No sé si ya tienes alguna en mente que nos puedas adelantar. Estamos ahí probando cosas. Pero postres, además, vamos a hacer postres muy ricos. Uy, qué rico, por Dios, a esta hora a mí me das un hambre. Que vosotros además teníais una fiesta preparada, me suena que habéis tenido que aplajar un poquitín. Sí, claro, eso irá para largo, porque claro, el tema de las fiestas y de la acumulación de gente va a ser difícil ahora. Así que bueno, tenemos la ventaja de la terraza, que claro, tenemos un jardín muy amplio, que puede entrar mucha gente y separada entre sí las mesas. Y entonces, bueno, pues espero que por ahí nos dejen abrir pronto y poder atender de la mejor manera posible. Claro, vosotros además tenéis la suerte de que en el local tenéis la terraza amplia, que además de cara también al verano, a la primavera, las ganas de ver el sol. Claro, ahí podemos poner 30 mesas y que estén distantes 3 o 4 metros cada una y bueno, la gente como va a tener miedo, la gente, claro, ahora al salir de casa y todo el rollo este, pues nos hay que acumular. Tenéis un espacio bastante amplio para eso, que eso viene muy bien. Lo que tú dices, que la gente se sienta un poco separada también, que no abusemos de los espacios. Claro, claro, es lo que nos va a tocar ahora. Y para la gente que nos está viendo, que ya está pensando en planes para cuando esto salga y en tomar el sol en la terraza, ¿qué nos recomiendas pedir cuando vayamos a verte? Bueno, lo que queráis, todo está muy rico. Ahora de cara al verano, pues nos enfocaremos al tema de ensaladas, embutidos, tortillas y luego pues nada, a tomar las cañas y los vinos. Polin, si es que yo ya estoy con la idea de que salga el sol, de que llegue un poco el verano y ir ahí a la terraza a tomar unas cañas con unas tapas. Pues allí te esperaremos, a ti y a tu mundo. A ver si nos dicen abrir pronto, porque está el tema difícil. Ya, es que además a vosotros a la hostelería es algo que os ha tocado en muy mala época y muy de lleno. Y muy de lleno, claro. Y ahora tampoco creo que dejen abrir y que pueda entrar todo el mundo a los bares y que haya aglomeración de gente y todo eso. Será complicado empezar. Si tú crees que será una cosa progresiva, diremos poco a poco. Claro. Y ya te digo, nosotros tenemos la ventaja de la terraza, que es muy amplia y oye, se ponen allí mesas con una separación buena y a ver. Y por cierto, Daniel, si estás haciendo todo esto de probar nuevos platos, probando nuevas cosas, haz un poco de ejercicio también en casa. Sí, sí, hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo, porque si no, con todo eso rico que estás preparando... Me pongo como una bola. Pues con muchas ganas, Daniel, de ver todas esas cosas que estáis preparando, de todos vuestros platos y sobre todo con ganas de disfrutar de vuestra terraza ya. Ya, pues yo también, claro. Ya tengo unas ganas, vamos, terribles. Pues muchas gracias, Daniel. Y nada, nos vemos pronto, ¿verdad? Sí, sí, lo antes posible. Yo vamos, deteniendo. Además, yo vivo aquí al lado y vamos, veo el bar todos los días desde la casa y vamos, una pena de edad. Eso tiene que ser muy duro, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, ya va quedando poco, Daniel. Ya verás como dentro de nada estamos ahí disfrutando del sol. Pues muy bien. A ver si es verdad. ¡Gracias!